La Guardia Civil del siglo XXI hunde sus raíces en este pequeño y potente libro que reúne sus valores y filosofía de vida y encarna la cultura profesional de este cuerpo policial que forman 85.000 hombres y mujeres en nuestro país. La clave de su éxito que ha llegado a nuestros días reside en que sus valores han sido asimilados y adaptados por la Guardia Civil, cuya entrega, sacrificio, capacidad de innovación y adaptación, desinterés y neutralidad política para proteger los derechos y libertades de los españoles y las españolas hacen de este cuerpo una referencia para la ciudadanía. Una dedicación que se libra cada día para proteger nuestras fronteras y costas en la seguridad ciudadana, la investigación como policía judicial, la protección de las ciudades y pueblos donde están desplegados, la seguridad vial, la lucha contra el terrorismo, contra la violencia de género, la protección de menores, la delincuencia económica y la corrupción, el control de armas. Es decir, hablar de la Guardia Civil significa hablar de seguridad, de labor humanitaria y de paz. Quiero transmitir mi felicitación a toda la Guardia Civil, a sus familiares y amigos entre los que también me encuentro, con motivo de este 175 aniversario de la promulgación de la Cartilla, cuyos valores siguen inspirando su vocación de servicio y el amor a la profesión y a nuestra patria. Muchas felicidades.